Yo quiero terminar pues agradeciéndole a todos ustedes el que hayamos podido presentar aquí este libro arreglando el Fasenado de la República, el doctor Gavillo también haya tenido la oportunidad de acompañarnos. Bueno, no hubiera sido posible sin su apoyo el poder estar en estos momentos, el poder compartir estas anécdotas, el poder tener pues un video que no es fácil ingresar, yo ya lo he intentado ingresar al metro con una cámara, no es sencillo, en automático te dicen aquí no se puede, necesitas un permiso. Entonces, sí es una gran oportunidad la que tuviste para poder hacer este video. Yo los invito a que podamos ver el video, podamos compartirlo, porque a través de este libro podemos encontrar la parte noble de nuestro metro. Podemos también, insisto, sensibilizar a la gente con todas estas anécdotas que ocurren todos los días. Gracias. Doctor, te felicito por estos 600 mil libros, no pensé que ya fueras el 600 mil. Me parece maravilloso que se impulsen este tipo de programas. Alguna vez que tuve la oportunidad de estar en el metro en Medellín, a mí me sorprendía cómo todos respetaban este programa, regresaban el libro, cómo los usuarios ni siquiera hablan en el metro, porque es una falta de respeto con el derrado, incluso no comen, llevan su comida y la comen saliendo del metro para no ensuciar el metro. No hay una sola, no hay un solo graffiti. Y bueno, algunos me dicen, bueno, es que hay menos gente que vive ahí. Porque cuando uno pone ejemplos en otros lugares del mundo, se dicen, ay, este es el primer mundo, ¿no? Y tratan de justificarlo cuando hablas del metro en Japón o en otros países. Ojalá que algún día podamos estar a esa altura, por eso hay que sentirnos orgullosos de nuestro metro, para que no tiremos basura, para que nos respetemos unos con otros, para que no se tenga que separar a las mujeres de los hombres, porque no era pico, te manosean, eso es lo que ocurre. Insisto, esto no es un tema y creo que hay que hacer hincapié en ello, solo de las autoridades. Es un tema en el que tenemos que colaborar todos. Y por eso en Medellín tienen un metro de primera, porque los usuarios son de primera también. Entonces yo espero y aspiro y aspiro además a que algún día logremos todo esto en nuestro metro en la Ciudad de México. Bienvenidos nuevamente y muchísimas gracias.